Me dices que te pintas para amar Cállate y ya no le sigas, pobre pilloncito, no te creas, Tarzán Me dices que te pintas para amar Que en eso como tú no hay otro igual Si piensas que me vas a apantallar De plano te has equivocado, yo no soy paloma de tu palomar Déjame seguir volando, pobre pilloncito, no me estorbes más Ay, 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 ay Y a la hora de la hora que va Ay, 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 ay Déjame ya no me estorbes más Ay, 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 ay Hablas mucho y no más por hablar Ay, 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 ay Tú presumes de ser un don Juan Ay, 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 ay Y en los hechos me dejas igual Ay, 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 ay